¿Cómo está Don Fede Aponte? Muchísimas gracias por su apertura para que a través de este prestigioso medio de comunicación demos a conocer sobre las actividades que se han desarrollado y se siguen desarrollando durante todo este mes de octubre, que es el mes de la arquitectura. Ya pues le vamos a dejar para que se explaye y nos cuente. Bueno, hablar de arquitectura es hablar como de la belleza, de la estética de una ciudad, de toda la parte, principalmente exterior. Así lo concebimos nosotros al menos. Pero bueno, con los eventos nos vamos a dar cuenta en dónde nomás se incursiona. Claro que sí. Mira, en esta semana, justamente el día de hoy, se va a realizar la inauguración de la Feria de la Arquitectura. Esto se va a realizar durante el día de hoy, jueves 21, mañana 22 y sábado 23 de octubre. A las 10 de la mañana va a ser la inauguración. Vamos a tener una serie de auspiciantes que son DecorSintec, materiales sintéticos para la decoración, Unimax, materiales para la construcción, como son hierro, cemento. Las inmobiliarias, para quienes deseen comprar una vivienda, van a estar ofertando lo que son las viviendas que estén ya acabadas, o si desean construcciones, o si desean terminar una construcción. También la Mutualista Pichincha, van a estar ofertando sus créditos para quienes quieren acceder para comprar una vivienda nueva, con bajos intereses y también acabados del austro, cerámicas, granitos, porcelanatos, diseños innovadores, casa ideal, que también ofrece varios productos para la construcción, nuevo centro de esta blaza, que ofrece aglomerados, punto de iluminación, con lo que se refiere a todo lo que es la iluminación, acabados eléctricos, lámparas luminarias para una vivienda. También vamos a tener terra cerámica, pisos, cubiertas, lo que son mamposterías interiores y exteriores. El BIES también se hace presente, a pesar de que es una entidad estatal, también se hace presente para ofrecer sus créditos a bajo interés para compra o construcción de vivienda. Además, van a estar en el stand disponibles para que quienes deseen hacer sus consultas directamente, en cuanto a créditos, en cuanto a las ofertas que tiene, se acerquen al colegio de arquitectos. También vamos a tener lo que son los corredores de bienes raíces, para que es la compra o venta de bienes inmuebles. Todos estos eventos los estamos celebrando en este mes por ser los 46 años de creación de nuestro colegio de arquitectos. Y durante todo este mes de octubre se están desarrollando diversas actividades sociales, culturales, deportivas y de carácter informativo en cuanto a nuestra profesión se refiere. También valga la oportunidad para invitarlos para el próximo viernes 29 de octubre, que a partir de las 8 de la noche se va a realizar la noche de confraternidad, con la participación de los artistas arquitectos que tenemos en nuestro gremio, que estarán cantando a los arquitectos. ¿Arquitecta? ¿Cuántos arquitectos están agremiados? Actualmente tenemos más de 400, aproximadamente 460 arquitectos agremiados. ¿Y cuántos más no lo estarán? Ah, claro, eso sí, nosotros también hacemos la cordial invitación. Sí, pero yo quería saber el número, en realidad, por otra razón. Yo me imagino que es una cantidad similar. ¿El doble? Sí, sí, sí. Hay varios arquitectos que prácticamente no se han agremiado, desde que no se hizo, ¿cómo es? La obligatoriedad. La obligatoriedad. Que había para participar. Sí, para poder pertenecer. Pertenecer a un gremio y poder concursar en las coimas públicas, perdón, en los concursos públicos. Concursos. Concursos. Sean serios. De repente hablan tonterías. Hay que ser serios en esto. Arquitecta, sí, me interesa un dato que, que, ¿usted cree que 800 aproximadamente? Seamos generosos y pongámosle bien mil, mil arquitectos. Para esta ciudad, solo para esta, y esta provincia, ¿cree usted que está bien el número? Claro que sí. O sea, día a día se van incrementando más profesionales. Sí, sí, pero será, será correcto porque aquí se hace un estudio para autorizar cuántos taxis tienen que rodar en la ciudad. Aquí es que tenemos que controlar cuántos taxis, cuántos ambulantes hay. Pero nadie dice cuántos abogados deben haber en, en la ciudad, en la provincia. Son, aquí nadie, nadie nos topa eso, nadie regula cuántos arquitectos deben haber. Médicos, sabemos que se necesitan especialistas y no se producen. No, porque los médicos no es que se reproducen así nomás, ¿no? Entonces, qué interesante, créame que, felicíteme por esa pregunta. Porque necesitamos saber, o sea, para que las universidades produzcan lo que la sociedad necesita, lo que el pueblo necesita, el pueblo en número, cuantitativamente hablando. Sí, verá, lo que yo le quiero comentar es lo siguiente. Yo creo que día a día todos los estudiantes tienen su derecho a formarse, a realizar su formación, de acuerdo a sus posibilidades. Tenemos buenas universidades que forman a los profesionales. Entonces, yo creo que decir que un determinado número de arquitectos es suficiente o no para una ciudad, sería de realizar un estudio, más que nada, un estudio de la academia, para ver si son suficientes o no. Incluso en el país, porque son carreras técnicas que se ofertan en todo el país. No, así es, pueden ir ustedes a Tulcán y no hay problema. Así es. Por eso, pero bueno, entonces nos ampliamos al país, pero digamos que nos quedamos en Loja siempre. Como a mí no me gusta salir, yo me quedo en Loja. ¿Será suficiente ese número? ¿Estará en la cantidad correcta? ¿Hay demasiados arquitectos o hay un número insuficiente? O sea, créanme, me llama la atención porque… Sí, yo le entiendo. Porque a veces hay que regular o, como le digo, las universidades que igual reciben recursos públicos, de repente también hay que ordenar eso, ¿no? Claro. Usted vea en Loja la cantidad de abogados. Salen por como ser gremlins, así. ¿En serio? Todo es abogado. O sea, yo creo que también, como le expliqué, antes solo había una sola universidad que ofertaba la carrera de arquitectura, que era la universidad técnica. Ahora tenemos otra universidad que también está ofertando esta carrera. Entonces, a más universidades hay más estudiantes, hay más graduados, pero no todos se quedan aquí. Sí, habemos profesionales que no solo trabajamos aquí dentro de la ciudad, sino también a nivel de la provincia, a nivel de otras provincias. Entonces, todo el mundo, de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a la necesidad, se desplaza hacia otros sitios de trabajo. Muy bien, muy bien, muy bien. No nos vamos a hacer relajo por eso, está bien. Ah, no nos preocupes. Y a la final es un trabajo muy lindo, ¿no? Claro que sí. Muy lindo. Y si hay demanda o no, o en otras palabras, si hay trabajo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, al menos yo ya llevo más de 15 años en esta profesión, dando gracias a Dios, el trabajo no ha faltado. En el tiempo de pandemia, yo creo que como a todos, hubo una baja en cuanto al trabajo. Y por eso también nosotros, como Colegio de Arquitectos, tendientes a reactivar este proceso del trabajo, hemos creado esta Feria de la Construcción. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los directivos del colegio para poder ofertar a la ciudadanía, y se anime, y se anime a visitar el Colegio de Arquitectos, a conocer los productos que ofrecen todas las casas comerciales, para que vean el proceso que tiene toda una construcción, y se animen, como les decía, a hacer un crédito, a comprar su casa, su vivienda, porque prácticamente eso es lo que todos tenemos que hacer en conjunto, reactivar la economía. ¿Y por qué? Porque es la ciudad más cara del mundo, en todo casi, pero en materia de vivienda, creo que está punteando, está en número uno. Bueno, no conozco lo que son los valores de las viviendas en otros lugares del país, pero lo que sí le puedo decir es que si una vivienda aquí cuesta, es porque también su trabajo de construcción es bastante dedicado. Hay profesionales que no se descatima en poner un buen material en una vivienda, buenos acabados, entonces tiene su costo, porque todo yo creo que de acuerdo a su durabilidad tiene su costo. No quiero decir que en otros lugares no tenga su durabilidad. Sí, pero ese no es el parámetro por el alto costo de la vivienda, son otros indicadores. No, yo... Usted debería saber, o sea, por qué la construcción en Loja es tan cara. Y eso que, fíjese qué tremendas contradicciones. Usted sabe que Loja, ciudad, el 60% de la ciudad de sus barrios, no tienen servicios básicos. Imagínense, supongo que eso sí sabe. No tienen servicios básicos. Se construyen casas a la Bartola, a la de Dios. Por ahí les dejan. Vienen las multas, las coimas, las permiten construir cualquier cosa. La gente sobrevive. O sea, se arraiga de alguna u otra manera hacer su vivienda. Pero, ¿por qué se da esa situación en Loja? Bueno, una parte es que también los... La parte de los terrenos en las áreas rurales, en las áreas alejadas, son un poco más baratos. Periféricas. En las áreas periféricas. Entonces, el común y corriente de las personas que buscan un poco abaratar costos. Y, en cambio, en las partes más centrales, tiene ya con todos los servicios básicos, también por eso es su costo. Pero, en cuanto a la parte de que construyen o no en las áreas periféricas o rurales, tienen que ejercer un control, lo que es la parte del municipio. Porque yo no... Y ahora se está bastante restringiendo lo que son los permisos de construcción en las áreas en donde no existen los servicios básicos. Y yo lo veo muy bien. Porque para eso tenemos otros... Eso debería ser lo correcto. ...otros lugares en donde ya tienen todos los servicios básicos. Y también incentivar a que la gente compre y construya en esos lugares donde prácticamente se está delimitando ya la parte de los servicios. Ya. Y, claro, correcto, ¿no? Muy, muy correcto. Pero, vuelta, vamos a un poco elitizar el tema de los servicios. En lo que vamos a creer que porque tienen servicios básicos, ese terreno debe costar una fortuna. Ah, no. Ahí sí que también tiene que haber una normativa, un control. Porque, sinceramente, que tampoco es que debe haber especulación. Vender por vender. Simplemente que tiene que ejercerse un mayor control en las partes. Y tal vez normar. Normar costos, precios de acuerdo a los lugares en donde se ofertan los lotes o viviendas. Ya. En Loja y en el país entero este rato los materiales de construcción están caros. Están a la subida, sí. Y están a la subida. ¿Por qué están a la subida? Yo creo que es por un poco lo que es la cuestión de... Unos lo ponen al costo de la gasolina, pero también aquí se ve bastante... O sea, del petróleo. Claro. Entonces, como sube... El alto costo del petróleo. Entonces, sube los costos de la gasolina, ya dicen, el material para transportarlo. Y eso es lo que sucede aquí en Loja, que no es sector productivo. Sino que trae de otros lugares la materia prima para la construcción. Entonces, prácticamente sube el costo. Pero eso es una cosa un poco ridícula también. Pues usted trae mil tubos en un camión. Obvio. Y le dice, ¿cuánto te ha subido la gasolina? Que no es gasolina, además, sino es diésel. Y el diésel está barato. Entonces, son ardides que no se justifican. Así es. Para nadie se justifica que especulen. Entonces, ¿por qué lo permiten? ¿Por qué gasen? ¿Y la feria no servirá para esto? ¿Por qué no hay alguien que ponga orden en esta situación y evite la especulación? Porque si yo voy a hacer un arreglo nomás en la casa y necesito unos tubos, voy a la ferretería y me lo vende al precio que a él le da la regalada gana. Y yo no puedo ni ponerme a discutir por tonterías de que ha subido un tubo que costaba 8 dólares, me lo venden a 10 dólares. Y entonces yo no me voy a poder a discutir con este hombre y a quedarme ahí para decir que, o la persona ahí, para decir que, no, que el diésel está barato. Estoy frente a un explotador, a un estafador, nada más, y me voy. Gracias, señor estafador, uno diría implícitamente, ¿no? Nada más, pero para eso están ustedes, autoridades, alguien que ayude a ver que no se puede aprovechar de una situación de estas para especular y para hacer estas ganancias ilícitas. Claro, como le decía, los organismos de control son los encargados de regular y de ver lo que son cuestión de precios. ¿Qué hacen entonces en la feria? Vamos a exponer, como le decía, lo que son cuestiones de acabados para la construcción, cómo se construye una vivienda. Las partes de las entidades de los bancos y mutualistas van a ofertar sus créditos para poder, que la gente conozca los créditos, porque estuvieron un tiempo también paralizados, ahora se está reactivando. Hay mucho dinero en los bancos, hay muchísimo dinero. Hay una persona en la línea 725-400. Buenos días, te escuchamos, adelante. ¿En dónde estamos? Buenos días. Algo hice mal ahí. Yo hice mal algo ahí. No, quiere entrar la llamada. Buenos días, ahora sí. No, estamos acá con un otro teléfono. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, sí, pues este es, pero no sé por qué no. No, ahora soy yo. No creo que podamos ahí. Buenos días. Haciéndole, por favor. No. Lamento, ¿eh? ¿Qué pasó? No quiere enganchar algo hice yo ahí. Bueno, hasta eso nos tomamos un café hasta que podamos resolver este problema. Bueno. Sí. Arquitecto, vamos a dejar, la verdad tengo, tengo un problema, yo tengo un problema en la, en la, en la, en la, en la línea. Tengo, tengo un problema en la, en la línea. No, no, no vamos a culpar a nadie. Y, lo vamos a dejar para que haga la invitación entonces al tema de la feria de la construcción que nos servirá para qué, a la gente, pero no es para la gente, es para los arquitectos. Y para todo el público y ciudadanía en general de la ciudad y provincia de Loja. Esta invitación va para todos y, como le decía, con el objetivo de dinamizar las actividades constructivas y contribuir con la reactivación económica en la ciudad, presenta la feria de la construcción CAE LOJA a realizarse los días 21, 22 y 23 de octubre de este año. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche estarán exponiendo todos los expositores sus productos y, por este motivo, le hacemos, a nombre del directorio del Colegio de Arquitectos, la cordial invitación, donde van a participar importantes empresas relacionadas con arquitectura, vivienda y construcción, como son Novo Centro, Acabados del Austro, Decor Sintéticos, Unimax, Casa Ideal, Terra Cerámica, Asibir, la Mutualista Pichincha, el BIES, la Cooperativa YEP, el Punto de Iluminación y muchas más empresas colaboradoras. Muy bien, arquitecta, le quiero agradecer, repita el día, la hora, nada más esto y… Justo empieza hoy, a las 10 de la mañana, todos cordialmente invitados y se estará desarrollando jueves, viernes y sábado. Listo, gracias.